Sergio González y Pablo Laina fueron socios durante siete meses en la empresa Biocombustibles Henares, pero esta relación finalizó hace tres años, por eso González es contundente. No tengo ninguna responsabilidad sobre actuaciones por mala gestión de residuos peligrosos en ninguna de las empresas que tienen que ver con Chilueches. No soy responsable ni de la gestión del grupo Laina, ni soy responsable de la gestión de CUC. En la Consejería de Medio Ambiente recibió este año dos informes sobre las prácticas irregulares en la planta, uno en enero y otro en junio, pero la Junta no denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente hasta el 4 de agosto. Solo días después la planta salió ardiendo. Lo importante es que si alguien considera que las cosas se han hecho mal, pues que se vaya a los tribunales. De hecho yo creo que es importante que este tema está judicializado, ha habido una colaboración por parte de la administración y lo que quiero es colaborar con la justicia para que se aclare. Mientras tanto desde el PP piden la comparecencia de García Page en las Cortes y el cese inmediato de Sergio González. Tiene que cesar de forma inmediata y fulminante a un vice consejero que es el máximo responsable de Medio Ambiente y que es denunciado públicamente por tener vinculaciones que parece ser que están claramente demostradas. Y la portavoz del grupo parlamentario socialista Blanca Fernández desvelaba que el vice consejero presentó su dimisión en julio por motivos personales, pero el gobierno le pidió que se quedara hasta que finalizase la campaña de extinción de incendios, momento en el que todo apunta, podría hacerse efectiva esa dimisión. Fernández defiende su honradez y dice que fue él quien llevó el tema a la fiscalía en agosto. Desde luego cumplió con la ley y de qué manera, no solamente con su obligación de abrir expedientes sancionadores y de sancionar, sino con su obligación moral de ir a la justicia. Pide además al PP que deje de tergiversar, mientras que Sergio González asegura que está a la espera de la decisión del consejero sobre su continuidad en el cargo.